Y ya tu sabes quien mas es el barrio 2016 perros Pa' que sepan, pa' que aprendan directamente pa'l valle Desde Matamoros, Tamaulipas, solicitado es el 50 50, 50 y su flow malendo Especial dedicación Ya tu sabes quien mas, ya tu sabes quien mas Es el 50, barrio Ya tu sabes quien soy, flow malandro Me la paso en la calle, transando, pinto viejo en este pedo Siempre generando, ando sumando, de cien gastando Y en mi empresa, soy el que traigo el mando En el mercado, siempre bien recio estado Los clientes contentos, siempre estan llamando No se me da de otra que andar en los malos pasos Y con dinero maldito, nada falten mis chavalos Me tengo que alejar, desde el trabajo Pero yo no quiero, sin dinero yo nunca ando Mirando que amanece, mientras que pues yo he pensado En lo que piensan los gangsters, pa' no estar laqueados Que me perdone Dios, ya son tantos mis pecados Yo quise superarme, y lo he logrado Amanecido cuidándome preocupado Quieren ponerme el dedo, quieren verme encerrado Que me perdone mi madre La que preocupa estuvo, yo solo era el culpable Yo preferí la vida de haces bienes personales No soy malandro cualquiera, el que me conoce lo sabe No es que me guste la vida, mal anda Yo quiero el dinero, eso es lo que quiero Ando arriesgando mi libertad La vida es un riesgo, esto no es un juego No es que me guste la vida, mal anda Yo quiero el dinero, eso es lo que quiero Ando arriesgando mi libertad La vida es un riesgo, esto no es un juego A mi nadie me cuenta lo que es la prisión La visite varias veces desde que era chavalón Crecí y caí, salí otra vez delinky Seguí portándome así, puras mañas aprendí Pero ya fui valorando una familia tengo en casa A cada uno de mis hijos los amo de coraza Disculpen la vida gacha si así se puede decir Porque no pueden negar lo que siempre todo les di Las cosas se dieron, yo no le arrimo a los clientes Ellos saben el camino para ir a dejar billetes Yo siempre con un cohete, una super me hace fuerte Tengo varias armas largas, sería K47 Mi senso me protege, para él no hay causa difícil Me encomiendo a San Judita, le rezo y más me bendice agradecido Aunque lo malo he bendecido en el peligro constante No se vaya hasta conmigo No es que me guste la vida malandra Yo quiero el dinero, eso es lo que quiero Ando arriesgando mi libertad La vida es un riesgo, esto no es un juego No es que me guste la vida malandra Yo quiero el dinero, eso es lo que quiero Ando arriesgando mi libertad La vida es un riesgo, esto no es un juego No tiro clave, no me recibo alertas Pegando ya en el valle de Teja Las onzas pesadas arriba, sobre la mesa Es el dinero, los malandros he prestado en mi cabeza Sobre el perro les voy a hacer fiesta Andan de panos chulos pero no me arrestan La envidia se les mira y se que me detestan Aquí no somos de aguache, gente pendeja Si yo soy un pelón de naturaleza Y esto no me estoy, no es por falta de cabeza Aquí se le apela un rato Aquí en mi celular tengo algunos contactos A mi no me tumba, la única vez que me quedes pa' la tumba Por lo pronto la chingada le zumba Mientras lo bajo retumba Si encuentro ya tu sabes, dejas a las carbiaduras No es que me guste la vida malandra Yo quiero el dinero, eso es lo que quiero Ando arriesgando mi libertad La vida es un riesgo, esto no es un juego No es que me guste la vida malandra Yo quiero el dinero, eso es lo que quiero Ando arriesgando mi libertad La vida es un riesgo, esto no es un juego Flow malandro 50-50 Saludos especiales para el break Y también para los que se encuentran de momento tras las rejas El Gordo, Pedrito y Jesse Ya tu sabes, y a todos los que apoyan a la empresa Del Tío Rap Del Tío Rap Del Tío Rap Del Tío Rap Del Tío Rap